Biblioteca Analuz Ellingworth de Bustamante presenta Niccolo Paganini Están escuchando una composición llamada Capricho Nº 5 de Niccolo Paganini, una de las 24 versiones diferentes de este tema que compuso él. Se caracteriza por el llamado movimiento perpetuo, en que parecería que el intérprete no tiene oportunidad de hacer ninguna pausa mientras toca. Ningún músico ha tenido tantas historias fantásticas relacionadas con su vida. Se decía que había cometido un asesinato, que aprendió solo a tocar el violín en un instrumento casero que tenía una única cuerda. Por supuesto, nada era verdad, pero él nunca se preocupó de desmentir las habladurías y la gente siguió repitiendo estos rumores. Su carácter extraño y su tendencia al secretismo no hicieron más que agudizar la controversia. Pero lo que despertaba aún más admiración era su extraordinario talento como violinista. Hasta el día de hoy se considera que pocos han alcanzado su nivel y ninguno lo ha superado. Nació en Génova, Italia, 1782. Comenzó su carrera artística como muchos otros músicos, tomando lecciones de su propio padre a una temprana edad y a los 11 años hizo su primera aparición en público. Luego estudió con famosos maestros de su época. Hizo giras de conciertos como solista y antes de cumplir 20 años compuso su primera obra para este instrumento. Siguió componiendo a lo largo de su vida, aunque en otras rarezas de su personalidad solo permitió que unas cuantas obras se publicaran. Las demás se conocieron después de su muerte e incluyen algunas de las piezas más difíciles del repertorio de un violinista. Entre estas se destacan los 24 caprichos. Quien no los conoce o quien entiende poco de música podría pensar que se trata de ejercicios repetitivos, pero esos son considerados la prueba máxima para los virtuosos de este instrumento. Sus contemporáneos le atribuyen el título de maestro por su brillantez como solista y como compositor. Murió en 1840. Muchos de sus secretos siguen sin aclararse, pero no queda la menor duda que Niccolo Paganini fue un auténtico genio como músico. Gracias por visitarnos. No olvides darle me gusta, comparte y suscríbete. ¡Hasta pronto!